Un cagazo Ese barco pesquero que está allí El rombo El rombo El rombo Ahí estaba Luego, ayúdanos Era el mismo Yo no acuerdo Eeeh, la cagó un carro La cagó ya el pino Dile que se inicia Hasta que dale No, no Eso es Paraguay, claro Pero siempre Pero la ciudad ¿Cómo están los aparatos? Que esto va para rastros ¿Dónde están inviertos? Pásame esta fiesta Mira, mira Vuelve, vuelve ¡Gol! 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 Para las nubes Si Habían gente que contaron Otros actos religiosos Otros más serios Más peligrosos En la sala No te quiero grisar Te contarás Una mañana Dentro de mi habitación Y prepárate Lo que tú puedes ser He Hombre Camino Chirona Camino Camino Una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver pero no sé Todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barriletes Y la Virgen pasó haciendo al adentro ¡Vamos! Una chica en el cielo Vive en el océano salvando Una radio que se cae Mientras duermen pájaros acá Una radio en el mar Una chica en el cielo todo el tiempo Un agujito Un agujito Está frío Está frío Y la...